postproducción de audio para trabajos audiovisuales que como claro bien acá en el apunte no es lo mismo para músicos para productores musicales que para productores multimediales o justamente para ustedes que estudian comunicación audiovisual los fines son diferentes la terminología utilizar es diferente porque hay cosas que ustedes no tienen por qué saber que son más del mundo de la música como también los músicos quizás hay cosas que no les interesa porque se tienen otro fin y ya son los mismos procesadores pero utilizados para justamente distintos fines distintos objetivos entonces hay que explicarlo de maneras diferentes por eso este es un apunte distinto al que quizás tendría un manual o un tutorial para un guitarrista o para un productor de música tecno o lo que sea porque nosotros estamos buscando justamente su aplicación en multimedia en producciones de tipo audiovisual que no es lo mismo que hacer una canción si bien puede haber algunos puntos en común claramente el enfoque va a ser diferente la terminología utilizada también va a ser diferente saben lo que quiere decir postproducción la edición que se hace una vez que ya conectó el material filmado claro exactamente después de grabado claro exactamente o sea es todo lo que hace a ver bien bien es todo lo que se hace una vez que ya terminó el proceso bueno en el caso de una obra audiovisual sería una vez que se terminaron los rodajes y ya que se hicieron los exteriores de audio de cámara lo que se hace básicamente en el estudio que ya sabemos que hoy en día el estudio puede ser la habitación de cada cual antes como yo les conté en alguna clase había que ir a una isla o alquilar o pedir la sala en el lugar donde se estaba estudiando lo cual era bueno era más engorroso más costoso empecé a dar en clases multimedia en la época de cambio no de lo que era la la isla de edición clásica a laburar en casa entonces hoy en día ustedes la postproducción la pueden hacer todo en su casa en un bar en un café con una computadora yo les digo como les comenté alguna vez no hace falta tener una una máquina muy poderosa yo edito cuando voy a ahora ya no espero que pronto sí pero a mí me gustaba mucho editar en las confiterías en los cafés de noche y me llevaba una netbook y tengo la esa la netbook que 5 las que eran las llamadas netbooks del gobierno y con esa netbook hacia toda la postproducción de vídeos de canciones y se la revancaba así tardaba quizás un poquito más el renderizado pero digo hoy en día con máquinas de medio pelo pueden hacer todo lo que van a ver en este apunte y más para audio porque recuerden que el audio es más económico que el vídeo la edición de audio requiere menos recursos de computación que el vídeo pero yo les aseguro que con el con la máquina bien configurada pueden hacer postproducción con máquinas de medio pelo incluso hay gente que le ha ayudado a configurar porque a veces es cierto que si tiene la máquina muy cargada de programas así como ya con el software muy antiguo ya se empieza a poner lenta o si tiene encargado el antivirus no todas esas cosas que la hacen pesada una máquina para edición tendrá que ser una máquina limpita lo que pueden hacer quienes tengan la máquina compartida es por lo menos tener sesiones no sé si sabían que pueden tener por ejemplo cuando arrancan la computadora no sé la sesión para el nenito que va a usar internet y videojuegos con los amigos y la sesión para ustedes para editar digo si no tienen la posibilidad de tener más una computadora les recomiendo eso porque cada sesión se inicia configurada de una manera particular eso es muy fácil de hacer pero digo no no es excusa ya hoy en día la computadora si yo les repito que con una máquina una celeron con 4 gigas de ram una netbook chiquitita yo he hecho gran parte de los trabajos que les mostré los hice con esas máquinas como siempre les digo si alguien tiene algún alguna duda técnica y la máquina le están dando muy lenta bueno yo les puedo dar algunos tips para mejorarlo si a grandes rasgos lo que les recomiendo cada 3 años instalar todo el sistema de cero es lo mejor no hay que ser experto en computación simplemente la máquina se va diría como los humanos cuando necesitamos vacaciones vieron que dicen me tengo que resetear me voy unos días a Mar del Plata para limpiarme bueno con las computadoras pasa algo similar se van justamente quedando archivos viejos se va recargando la computadora de cosas ya inútiles desinstalaciones incompletas siempre queda algún rastro entonces lo mejor es borrón y cuenta nueva cada 3 años, 2-3 años instalan el sistema de cero y van a ver que la máquina anda muy bien y tratar de no poner el software de más no usan lo posible antivirus al menos mientras editan y van a poder usar todo esto que les estoy enseñando sin problemas bueno vamos a empezar con uno de los procesamientos clásicos más antiguos que es la reverberación cuando hablamos de lo que era la credibilidad de un trabajo audiovisual la diégesis funcionando técnicamente yo les comenté recuerdan si un actor o una actriz está hablando en una iglesia, en una caverna bueno y ustedes tienen que hacer el sonido por postproducción que es lo que se hace prácticamente siempre recuerden como les insisto con esto en las películas, en las series no existe prácticamente el sonido en vivo todo lo que ustedes escuchan está hecho posteriormente o sea en postproducción en un estudio por razones de calidad y que se cuelan ruidos no se suele grabar en una producción profesional en el lugar, en el momento se hacen las tomas de referencia y después se sincroniza pero salvo que sea una producción que realmente es muy pobre que no tienen ni siquiera la posibilidad de trabajar después en un estudio y bueno en esos casos se hará en vivo o a veces para lo que son las telenovelas diarias que no tienen tiempo porque todos los días tienen que hacer un capítulo las típicas novelas que dan por televisión cuando hablamos de series, de películas obviamente todo se hace después o sea que por eso tienen que saber usar estos efectos porque si ustedes tienen que como les decía sonorizar a una persona que está dentro de una iglesia y van a tener que sí o sí usar la reverberación recordemos que era la reverberación yo ya se los expliqué y si vieron el video que les subí lo tendría que tener todavía más claro a ver, ¿quién me explica de qué se trata la reverberación y cuál es su diferencia con el eco? porque como yo les comenté la reverberación y el eco no son lo mismo tienen algunos aspectos en común pero no son lo mismo bueno, rebotes son siempre, ¿sí? tanto la reverberación es una palabra que a veces se traba más a esta hora rebote un sonido claro, la diferencia muy bien Lourdes muy bien la reverberación es digamos una cola del sonido original y se superpone muy bien entonces queda hola sí, bueno ahora obviamente lo estoy emulando pero básicamente lo que escuchamos es una cola o sea se pega un sonido con otro muy bien y en el eco están separados qué grande muy bien muy bien el eco separado claro hola, 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 hola en verdad tenemos una diferencia física que es si estoy a más de 17 metros recuerden que velocidad es igual a espacio sobre tiempo la velocidad del sonido en el aire es 340 metros sobre segundo y por qué 17 metros? porque se suma la ida y la vuelta si yo estoy a una pared estoy enfrente de una pared a 17 metros o un poquito menos voy a escuchar el sonido superpuesto hasta 17 metros tendría lo que se llama mi presente sonoro a medida que me voy alejando y que estoy a más distancia empiezo a notar una separación entre el sonido original y el sonido rebotado por eso vimos la clase pasada que cuando estoy en una plaza o escucho el martillo de una obra en construcción se escucha papa papa y si hay muchos edificios se escucha varios ecos lo mismo con los ladridos de los perros guau, guau, guau si se escucha así como en separación en las iglesias en los barajos muy grandes suelen ocurrir fenómenos curiosos que tenemos los dos fenómenos a la vez la rever y el eco ¿notaron algún por ejemplo en los garages grandes en los shopping suele ocurrir esto? porque voy a tener algunas paredes cerquita pero algunas paredes van a estar muy lejos entonces voy a tener los dos fenómenos ocurriendo a la vez la reverberación y el eco en el shopping este que está en Pacífico en la calle creo que es Bullrich y Santa Fe que tiene el Jumbo y el Easy no sé si lo conocen yo iba ahí a comprar cosas para construcción claro y me acuerdo que en el garage yo me ponía a aplaudir porque obviamente bueno a uno le gusta el sonido y me miraron como un loco pero me ponía a aplaudir en ese garage y era muy lindo porque yo escuchaba por un lado la rever o sea escuchaba la cola de mi aplauso pero también escuchaba aplausos separados escuchaba el ta y a la vez escuchaba el ta entonces en esos lugares uno tiene el doble fenómeno y después si alguno conoce Córdoba o alguna alguna zona montañosa es muy lindo cuando suben ahí también pueden probar gritar o aplaudir y las mismas montañas les hacen los rebotes eso se llama múltiples ecos ese fenómeno entonces por ejemplo ustedes aplauden o cuando pasa algún algún ave grande que tiene como un sonido fuerte ustedes escuchan también escuchan los rebotes o si gritan de ese escucha hola como que le responden las montañas le pueden buscar todo un lado poético a eso como que la naturaleza me está respondiendo todos fenómenos que es lindo comprobarlos en la naturaleza también porque es una manera también de poner en práctica y de tener siempre una actitud curiosa bueno vamos a empezar con la rever hoy como le decía nos vamos a poner un poquito técnicos pero como le decía no hay que tener miedo a lo técnico y yo odio cuando se menosprecia la capacidad de entender algo técnico y se dice nada se lo explico así nomás para no meternos no 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 hay que tener miedo lo técnico es parte también de todo esto y lo que ustedes están estudiando entonces tienen que comprender y saber mover una perilla y no depender siempre justamente de una mente iluminada que les diga todo no 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 ustedes tranquilamente pero tienen que entender esto así que vamos a por ellos acá les puse dos efectos de reverberación el de la izquierda es un llamado plugin o agregado que pueden utilizar en los software más populares como Audacity Ableton Live Soundforge Nuendo y al lado tienen la reverberación nativa de este programa Audacity este apunte obviamente como yo ya les comenté no está pensado para un solo programa es general tiene cierto eje y cierto énfasis en Audacity por una cuestión de que es un software libre, gratuito y multiplataforma en general pasa con los software gratuitos que no son tan potentes como los comerciales vamos a ser sinceros con eso hay que ponerle digamos un poco de voluntad extra porque obviamente si uno viene de los programas comprados en general no tiene la misma potencia y prestaciones que uno que tiene obviamente mucha plata para soportar pero bueno son programas abiertos que los fabrican y los actualizan un grupo de programadores y creo que está bueno apoyar obviamente uno a veces va a encontrar alguna función un poco más dura que en vez de hacer un paso hay que hacer tres que la interfaz no es tan bonita pero bueno piensen que es un software gratuito que la gente lo hace cuando tiene tiempo porque tiene que obviamente vivir entonces el software gratuito como pasa yo por ejemplo uso el libre office que ya la verdad que está muy avanzado es como el office de microsoft pero gratuito libre multiplataforma se los recomiendo totalmente se actualiza muy seguido eso está muy bueno y bueno uno siempre puede donar estos proyectos porque son libres gratuitos y bueno también es lindo esta filosofía de colaboración de programadores de todo el mundo para hacer un producto digno el libre office ya la verdad que está buenísimo porque yo creo que está bueno ponerle pila a estos programas quizás no qué sé yo usar este y otro más que vengan usando hace años pero bueno yo voy intercalando voy también para acostumbrarme y también me parece que está bueno enseñar un programa que es gratuito libre y multiplataforma vamos a ver entonces la rever en práctica en todos estos efectos o procesadores que vamos a estudiar hay siempre parámetros de base que son los genéricos que los van a encontrar quizás con un nombre con otra terminología pero en el fondo todos hacen lo mismo o sea una rever es una rever en SoundForge en Audacity en Fruity Loops y hay parámetros que no van a variar yo les diría que hay dos parámetros que son los más importantes uno es la cantidad de reverberación o sea cuánto efecto de reverberación voy a tener y otro es el tiempo que a veces está junto con lo que sería el tamaño de la sala el tamaño de la sala y el tiempo son directamente proporcionales en algunos efectos van a ver que dice Room Size o tamaño de la sala fíjense el primero este que tenemos acá que es una rever gratuita de la firma Zafir tenemos Amount Amount sería cuánta rever tengo esto en la realidad digo si ustedes lo tienen que ya poner en uso práctico implicaría por ejemplo si alguien me está hablando en una iglesia cuán lejos o cuán cerca estoy imaginemos que hay un cura dando una misa y yo estoy en la otra punta de la iglesia tendría que poner mucha rever porque yo estoy muy lejos entonces el efecto de los rebotes va a ser muy notorio y lo que será la voz directa del cura hablándome hacia mí directamente que va de su boca a mi oreja va a estar bastante tapada por los rebotes ¿por qué les parece que en las iglesias en los templos de cualquier religión suelen poner muchos parlantes no sé si se fijaron en ese detalle hay parlantes a los costaditos de las butacas ¿notaron eso? parlantes que son chiquititos pero hay uno atrás de uno hay otro hay otro más o menos cada dos metros ¿por qué ocurre eso? a ver con esto que les dije ya lo tendrán que poder deducir mensaje claro porque si no no se entiende nada los rebotes del sonido hacen que la voz pierda inteligibilidad y en las religiones claro y en la religión le interesa ¿no? que llegue el mensaje claro y sí si el cura está leyendo un párrafo de la biblia y se escucha todo difuso no se cumple el objetivo claro entienden ven que todo tiene un sentido y van entendiendo mejor cómo funcionan las cosas con esto pero si ustedes se acercan van a ver pueden hacer la prueba cuando está hablando el cura van a la primera fila va a cambiar esto porque ella va a tener más fuerza de lo que será el sonido directo ven que es como una lucha digamos que el uso de la reverberación es una lucha entre el sonido directo o sea el que va de la boca del cura a mis orejas a mis oídos y ya todo lo que sabemos cómo se genera la sensación de sonido y eso tiene que luchar contra los sonidos que rebotan en las paredes en el techo y en el piso entonces cómo se genera esa lucha y bueno cuanto más cerca yo estoy del cura es más si el cura me pudiese hablar al oído el efecto de reverber quedaría justamente vencido porque va a tener mucha fuerza el sonido directo pero si yo me voy a la otra punta de la iglesia lo que va a tener es justamente mucho efecto de la reverber y casi nada de directo o sea que no voy a entender nada bueno todo esto lo tienen que tener en cuenta cuando ustedes aplican un efecto en postproducción para justamente para que lo que decíamos la clase pasada la diégesis esté técnicamente bien resuelta y otro parámetro importante son dos los que vamos a ver con más detalle el tamaño de la sala en qué influye el tamaño de la sala a ver si lo pueden deducir cómo cambiaría la reverber en un baño o en una iglesia cuál es la diferencia principal a ver si lo pueden deducir cuál será la diferencia entre decir hola en un baño que decir hola en una iglesia cómo se percibe sonoramente claro y cuando cambia la distancia va a tardar más justamente claro en verdad no más reverber lo que vas a tener es más tiempo de reverber piensen que esto es física muy simple la onda sonora tarda más en llegar y más en volver porque justamente tengo más distancia claro exactamente al estar más lejos las ondas sonoras tardan más tiempo en llegar y más tiempo en volver a mi oreja y eso lo que va a hacer es aumentar lo que se llama el tiempo de reverberación o también se le llama RT60 que es un poco más técnico que es el tiempo en que tala el sonido para caer 60 decibeles eso es un poco más técnico pero eso bueno este parámetro para verlo de manera práctica se puede llamar room size o tamaño de la sala y también puede decir reverb time tiempo de reverberación en algunos tienen las dos perillas están medio interactuando pero son o sea tienen el mismo fin por ejemplo si tienen que hacer una iglesia gigante y bueno pongan room size y tiempo de reverber en un valor bastante alto ven que importante esto es muy práctico si por ejemplo tengo que sonorizar a un personaje que habla en un living de una casa bueno ahí el tiempo de reverber va a ser cortito pero si está en una caverna gigantesca no sé subterránea y ahí le tengo que poner más tiempo de reverber porque es un espacio muy grande entonces resumiendo amount o cantidad de reverber va a tener que ver con cuán cerca o lejos estoy de la fuente emisora y tamaño de la sala con justamente el tamaño de la sala que voy a estar emulando veamos cómo se ve esto en audacity bueno ahí está ven room size también lo tenemos tamaño de la sala como le dije si es un baño si es un living va a estar más a la izquierda si es una iglesia un gimnasio un boliche bailable todavía vacío lo voy a poner más a la derecha y lo que sería cuán lejos o cuán cerca estoy del cura como decíamos antes acá está separado wet dry wet es una terminología metafórica lo mismo que dry para utilizar efectos en inglés wet significa húmedo en inglés dry significa seco se dice que un sonido tiene más efecto con la analogía de que está más húmedo o sea tiene más nivel wet y se dice que un sonido tiene menos efecto cuando tiene más dry o sea está más seco o sea si yo pongo wet todo a la izquierda y dry todo a la derecha no hay nada de efecto esto sería lo que yo le decía a la lucha del cura con la sala el cura hablando a mi oreja sería dry gain y el sonido reverberado cuando el cura está muy lejos sería wet gain o sea sería en este caso cuánta reverb tengo ven que está en este caso en dos perillas pero en el caso anterior es una sola perilla amount cuanto más a la derecha más lejos estoy del cura cuanto más a la izquierda más cerca estoy del cura bueno ahora vamos a ver cómo se aplica esto en el programa ahí tengo la audacity como ven es muy parecido a los programas comerciales a la adobe audition que era el viejo cool edit pro o al sound forge este lo bajan de la página de audacity es gratuito se va actualizando bastante seguido tiene foros de discusión está en español yo recomiendo no usar español para que se acostumbren porque nos guste o no la terminología digamos ya universal es el inglés nos gusta o no el inglés es el idioma que se usa en todo el mundo así que yo les recomiendo que no lo pongan en español además a veces algunas traducciones no están del todo bien acostumbres a los términos en inglés porque el día que vayan a trabajar lo más probable es que esté en inglés y si nunca lo usaron en inglés van a estar medio perdidos ahí está este soy yo hablando hola esta es la voz del profesor Fabian Kessler probando el micrófono uno dos tres genial bueno vamos a aplicar la reverb fíjense como es muy simple como con cualquier editor hay que marcar la parte porque pueden procesar una parte del sonido no todo y si no lo hacen doble clic y se selecciona todo acá tengo un control de volumen directamente pueden bajar el volumen de monitoreo ahí lo puedo bajar hola esto es del profesor Fabian Kessler ahí está bueno todos los efectos de este programa están en el mismo lugar lo cual simplifica el trabajo hay que ir obviamente donde dice efect ahí tienen como ven una lista bastante grande de efectos también soporta el agregado de plugins este programa pero pueden usar directamente los nativos que van bien yo me basé más que nada en lo que trae internamente ya el audacity para que todos tengamos la misma plataforma pero después si quieren le pueden ir agregando más pero para empezar me parece que está bien que utilicemos todo lo que traen activamente bueno voy a ir a efect y voy a utilizar reverb ahí está ven reverb la reverb como se dice acá la reverb no tanto reverb reverb la reverb bien vamos a ver algunas cuestiones genéricas de la audacity que en general están en todos los programas pero quizás no de la misma manera hay algunos efectos que también lo tienen en los efectos de video en video se suele hablar de filtro hablamos más de filtro un filtro de blur un filtro de blanco negro un filtro de brillo contraste un brillo de gama y en todos los efectos suele haber lo que se llama presets o preconfiguración lo cual es muy práctico para empezar a familiarizarse a ver voy a elegir yo Josefina ¿te animás a explicarnos qué es un preset o una preconfiguración en un efecto sea de video de audio de gráfica ¿qué sería un preset o preconfiguración? ¿lo podés explicar? no sería como un ajuste que vos como que ya está preestablecido como con características ya establecidas claro perfecto es eso mismo o sea básicamente es un ajuste como una fotografía de todos los controles del efecto de todos modos yo recomiendo que aparte de usar los presets ustedes sepan lo que están tocando aunque sea en parte porque si no es como depender todo el tiempo es como usar el GPS y nunca pensar como llegar a una casa ¿no? o como usar siempre la calculadora y es como una especie de vagancia mental que puede ser peligrosa entonces yo recomiendo que tengan ven por ejemplo acá está el room size ahora lo voy a tocar esto para que vean cómo cambia la sala además quizá no está justo el preset que yo necesito es práctico pero digo no tengamos una dependencia total de los presets ¿sí? bueno en el audacity los presets tienen que ir donde dice manage acá entonces acá tengo lo que se llama factory presets y acá no sé si llegan a ver que tengo vocal 1 vocal 2 bathroom o sea baño small room bright o sea habitación pequeña brillante habitación pequeña oscura después vamos a hablar un poquito de cuando se dice que una habitación es brillante oscura vamos por ahora a las dos que les explique ¿sí? o sea tamaño de la sala o tiempo de reverberación y a el wet dry ¿sí? a cuán cerca o lejos yo estoy de la fuente habitación media habitación grande bueno church o sea iglesia catedral que en general la catedral es más grande bien vamos a empezar con algunos de los presets ¿sí? para ir familiarizándonos esta lógica es igual para todos los efectos también ustedes pueden salvar un preset cuando ajustan las perillas de una manera personal le ponen save preset y ahí le ponen el nombre que se yo sala de baño 1 o iglesia 1 o lo que ustedes quieran ¿sí? y ahí eso ya se acumula en los presets que van a tener para después también pueden importar y exportar por ejemplo si yo hago un preset acá muy lindo y se lo quiero mandar no sé a Katelyn le digo mira acá pongamos que estoy haciendo una producción en conjunto es típico esto ¿no? hoy en día de trabajar si tenemos una empresa por ejemplo ¿no? y pongamos que Katelyn está haciendo la edición final y yo estoy haciendo la edición de sonido y le digo bueno mira usa esta reverb para el rendering final que quedó bien y es la que necesitamos para el trabajo entonces ¿qué hago yo? exporto mi reverb ¿ven? le pongo acá un nombre le pongo mi reverb 1 por decir y le digo mira Katelyn te mando esto por mail aplícalo a la pista de sonido que es la que sirve y listo entonces este archivito es txt ella lo abre en su audacity y ¿qué va a tener que hacer? manage import ¿entienden? y ahí ya va a tener acá que quizás se lo manden un correo el archivito y lo abre y listo es muy práctico bueno todo eso va a profesionalizar el trabajo de ustedes vamos a esta no la más grande la que se llama church hall algo así como sala de iglesia esto podría ser una capilla ¿no? una iglesia de barrio más chiquita no sería por ejemplo la catedral de la plata o la catedral de Luján que son construcciones arquitectónicas muy grandes esto sería una iglesia un poco más chica vamos a ver le doy acá el preset y ¿cómo pruebo el efecto con preview? o sea que yo antes de darle la edición destructiva que ya va a hacer que la reverb se aplique al archivo puedo tener una idea de cómo va a quedar entonces voy apretando preview y ahí me va a mostrar cómo va a quedar hola esta es la voz del profesor Fabián Castilla bueno vieron ahí ya tengo una idea de cómo va a sonar pero en verdad los actores que yo estoy haciendo el diseño sonoro están en una iglesia más chiquita tendría que modificar los parámetros ¿dónde decíamos que tocamos para emular una iglesia un poco más chica? a ver si ya podemos aplicar lo que aprendieron room size bien voy acá y lo achico un poco obviamente acá hay mucho de prueba y error yo creo que en esto es como hasta cuando uno compone una canción o escribe un libro o hasta da una clase hay que tener una base técnica pero también siempre hay una base de improvisación y a mí me encanta que sea así porque si no sería muy aburrida la vida por eso vieron que yo les subo las clases y no les hago un tutorial previo con toda la ventaja que tiene una postproducción porque me gusta también el feedback con ustedes incluso alguna cosa que a mí se me ocurre en el momento y que a veces puede ser divertida me gusta bueno eso también pasa cuando editamos esa lógica yo voy tocando y la verdad que voy haciendo un poco prueba y error pero no estoy navegando en el aire ¿entienden la diferencia? o sea yo tengo una base técnica yo sé que cuando muevo esto para atrás el room size la sala va a emularse como más chiquita pero exactamente no lo puedo predecir siempre queda un factor digamos no sé si decir azar pero de imprevisibilidad que hasta que no pongo el preview no lo voy a comprobar entonces yo voy ajustando calibrando hasta que me sirva a ver voy a poner preview con esta sala un poco más chiquita a ver hola esta es la voz del profesor Fabian Gessler ¿vieron que cambió? no había ahora tanto tiempo de cola le voy a dar ok ahí se procesó a ver hola esta es la voz del profesor Fabian Gessler ¿va? le voy a dar andu bien y ahora vamos a jugar con el otro parámetro con el que sería cuán cerca o cuán lejos estoy de la fuente y ahora como le decía wet dry hago el balance si yo quiero estar más cerca del cura le pongo más dry que wet ¿ven? le subo el dry le bajo el wet y ahí estaría más cerca del cura sería como emular esa situación veamos hola esta es la voz del profesor Fabian Gessler ¿ven como ahí se escucha más el directo? pero si yo quiero darle la sensación de que estoy más lejos le pongo mucho wet y poquito dry entonces ahí tengo más el efecto de los rebotes en las paredes que del directo porque estoy muy lejos veamos voy a cargar el preset a ver que ya está todo configurado el que dice catedral voy a poner una canción ahora directamente imaginemos que hay una banda tocando en un estadio cerrado pero todavía no hay gente porque cuando hay gente la misma gente actúa de filtro de la reverb entonces se escucha mucho menos el efecto de la reverb cuando hay gente que cuando está vacío entonces voy a cargar una canción les voy mostrando con distinto material entonces esto sería como emular que está la banda probando sonido bueno bien les voy a de paso enseñar algunos parámetros más para que ya tengamos más control de lo que ocurre acá ven que acá yo les puse todo wet dry ahí está todo vamos a hablar un poquito del color de la sala la palabra color en sonido siempre es metafórica porque el sonido no tiene colores pero cuando hablamos del color de una sala implica que cada sala o sea cada recinto arquitectónico va a tener un tipo de tímbrica que le va a dosar el sonido algunas se dice que son más brillantes algunas se dice que son más oscuras nuevamente es una metáfora básicamente en sonido cuando hablamos de brillante es que es una sala aguda que la propia reverberación y los materiales y la configuración arquitectónica de esa sala refuerza las frecuencias agudas algunas tienen un color llamado oscuro que en general se habla de sonido más grave que por ejemplo ocurre cuando tenemos salas con superficies blandas que le van a otorgar un sonido como más opaco bueno yo todo eso lo puedo ajustar en este caso en el audacity tengo unos controles ven que acá dice tone high y tone low esto es como diríamos un control tonal de la sala yo puedo hacer que la sala tenga más brillo agudo o más peso grave ahí tengo los balances ya esto será más detallista voy a poner de vuelta un preset vamos a poner ahora el que dice large room y vamos a escuchar la previa le voy a dar un poquito más de brillo agudo a esta sala y menos graves en general conviene que el color de graves no esté muy fuerte porque puede hacer que el sonido quede muy poco claro entonces no lo dejo tan alto ahí está le hago un balance pero acá también como le decía hay mucho de experimentar bueno vamos a emular que estoy más lejos como le decía más wet menos dry acá sería que está de polis tocando donde yo estoy en la otra punta de la sala ven entonces con esto emulo la distancia ahí va y ahora sí voy a emular lo más grande que sea posible la sala bueno aparte el room size en este caso eso depende de cada efecto tenemos un parámetro que se llama reverberance lo ven acá el tercero reverberancia básicamente es darle más notoriedad al efecto bueno ven el parámetro que recién vieron que se llama reverberance reverberance también lo pueden encontrar como difusión o sea básicamente tiene que ver con justamente cuán difuso se hace el sonido se habla también de sonido nube se hace más no inteligible o sea el sonido se hace más denso y bueno esto digamos que ayuda a que el efecto de la reverberación se note más en este caso difusión sería sinónimo de reverberance o sea tiene el mismo fin logramos lo mismo que sea justamente más difuso el sonido más confuso también hay que por sentido común y ya por competencias enciclopédicas salir estudiando esto uno va deduciendo a que apunta el fabricante vieron como se potenció el efecto ahora sí parece la catedral de Notre Dame bueno en este caso como vieron hay que combinar room size y reverberance tenemos algunos detalles dumping ¿qué quiere decir en inglés la palabra dumping? puede ser amortiguar muy bien muy bien amortiguación o caída muy bien en el caso de la reverber la palabra dumping se aplica a un fenómeno natural que es la absorción de las frecuencias más agudas en una sala la absorción de las frecuencias agudas se dan por un lado de manera natural el mismo aire actúa como filtro de agudos o sea va a medida que los rebotes se van produciendo van perdiendo brillo agudo por eso la reverber uno la escucha como como que se va digamos metafóricamente oscureciendo también va a influir la cantidad de obstáculos que haya en esa sala obstáculos es personas muebles más que nada lo blando todo lo que es material blando atenta contra la reverber entonces tengan cuidado porque si ustedes tienen que hacer un diseño sonoro para una sala que tiene todo alfombrado cortinas grandotas y está llena de gente por más que sea una sala grande va a haber muy poca reverber porque todos esos obstáculos absorben absorben la reverber y la notoriedad del efecto va a ser mínima por eso les pasó cuando se mudaron a ver si recuerdan cuando se mudaron a alguna casa que el sonido no era el mismo que cuando pusieron ya los muebles los sillones las mesas las cortinas y ahí ya el sonido está con mucho menos efecto de reverberación cuando van a una casa vacía que ahí tienen más notorio el efecto del alrededor claro muy bien muy bien Lourdes muy bien Camila claro deja de rebotar porque las superficies blandas lo que hacen es absorber los rebotes porque les parece que en los estudios ponen alrededor las alfombras claro las alfombras o se utilizan materiales acústicos que son específicos yo puse claro puse mi micro muy bien que grande Adrián que fenómeno muy bien justamente para ahogar la reverber en los estudios de grabación y en las llamadas salas anecoicas digamos son salas de prueba justamente para micrófonos parlantes se pone todo alrededor no sé si vieron esos paneles acústicos que tienen como unos conitos vieron que es algo así como una goma espuma pero específica y más cara para que justamente eso actúe como trampa para la reverber y absorba los rebotes el sonido quede puro sin justamente la interferencia de los rebotes en el video del wikisinger en un momento él está en una sala anecoica y se escucha ese sonido totalmente absorbido yo una vez fui en Buenos Aires no sé si sabían existe una cámara anecoica no hay muchas esta es Camino a la Plata en Gonet y es tan increíble estar ahí adentro yo fui a hacer un trabajo de investigación que uno termina escuchando hasta los ruiditos internos del cuerpo de la circulación es increíble o sea hay tanto silencio no es silencio total porque no existe el silencio total pero el grado de aislamiento del exterior es tan grande que uno se sienta ahí tranquilo cierra la puerta obviamente el latido del corazón se escucha muy fuerte pero además uno empieza a escuchar ruiditos del cuerpo que nunca en su vida quizás había podido escuchar porque siempre hay un ruido del exterior que no se sienta bueno, ven, todo esto hay que tenerlo en cuenta los obstáculos, el tamaño de la sala cuán lejos estoy de la fuente o sea, de cuán lejos está la persona que escucha de la persona que habla entonces con eso van a hacer que el contrato audiovisual de ustedes sea correcto técnicamente ven como les decía siempre no hay estética sin técnica si esto no está bien resuelto todo lo que hagan estéticamente todo el mensaje de la hora digamos que se altera lo mismo al revés, cuando hay una voz que no se entiende nada porque quizás tiene mucha reverb hay que tener cuidado o sea, si realmente la producción está pidiendo que la voz no se entienda porque quizás tiene algo que ver con la trama quizás justamente un mensaje mal recibido va a hacer que se desarrolle toda una trama por ese malentendido ustedes le dicen quizás algo a alguien están en un gimnasio pongamos un grupo mafioso una banda mafiosa y yo le digo en una sala grande tienes que atrapar a Ben pero con reverb y en verdad no le dije Ben entendió Ben mi compañero, mi compinche pero en verdad le dije tienes que atrapar a Pedro por decir y la reverb hizo que no se entienda entonces tiene todo un sentido en la obra y ahí estaría justificado que el sonido no se entienda nada entonces ustedes bueno, todo esto está bueno que lo sepan y que incluso si están trabajando con un director le digan mirá en esta sala si vos pones a los protagonistas tan distanciados la realidad acústica va a hacer que no se entienda nada entonces si vos querés que el contrato audiovisual sea correcto hace que hablen un poquito más cerca o que el cura no esté tan lejos o que la iglesia tenga parlantes ustedes ya van entendiendo más y por eso también justifican que los contraten porque lo más problema es que ustedes también les pidan consejos y todo esto va a ser al oficio el oficio lo hacen con esto y también obviamente con la experiencia que vayan logrando con sus trabajos por eso está bueno que empiecen a trabajar que si ya ven algún trabajo háganlo de última si algo no lo pueden resolver le piden consejo a algún amigo que sepa más o incluso a mí a otro profesor pero hay que ir agarrando los trabajos porque la experiencia es invalorable y es intransferible entonces se van armando un currículum con trabajos aunque sea gratis al principio yo hice mucho trabajo gratuito al principio es un derecho de piso obviamente lo ideal es cobrar pero si uno no tiene experiencia también es cierto que digo no puedo pretender cobrar como el estudio A.B. Rhodes si recién estoy empezando entonces también está bueno de hecho es en cierto modo un pago hacer una producción que va a tener cierta difusión porque también les da a ustedes un currículum van armando justamente algo que les va a ir sirviendo a futuro la reverb no tiene mucho más entonces decía la caída de agudos que todo esto que les comenté recién lo simulamos con este dumping cuanto más a la derecha está más rápido van a caer las frecuencias agudas bueno no los quiero complicar mucho con otros parámetros predelay tiene que ver con cuánto tiempo tarda en aparecer el efecto va de la mano de room size piensen que cuanto más grande la sala más tiempo va a tardar el sonido en llegar a mí entonces esto básicamente decide cuánto tiempo tarda en aparecer el efecto también se pueden hacer obviamente resultados artificiales con esto poner esto muy a la derecha y hacer que la reverb tarde mucho en llegar miren ahí ven eso que quedó ahí es medio raro fue una mezcla de eco y reverb podría emular con esto una sala muy grande pero también obviamente uno puede hacer experimentos ya con fines estéticos lograr un sonido que ya no me importe el tipo de sala porque quizá estoy haciendo un diseño sonoro y bueno estoy experimentando con la reverb y es muy lindo también eso no ya desde un lado realista de ambientador sino para un diseño sonoro particular ¿entienden? o sea o porque están haciendo música y ahí ya no hay que cumplir con nada ya simplemente lo estético buscar algo que a mí me guste y guardo el preset y listo pero bueno ustedes más que nada van a tener que trabajar seguramente con situaciones realistas entonces ahí es donde entra en juego todo esto acá les puse todo esto que les decía recién a fines prácticos lo más relevante recuerda que superficies duras favorecen el efecto o sea las paredes sin empapelados con el revoque puro son las que más favorecen la reverb cuanto más lisas también porque cuando tienen imperfecciones se generan rebotes en múltiples direcciones y a veces se autoanulan o se van para cualquier lado los rebotes en cambio con las paredes bien lisas y bien duras tenemos justamente más notorio este efecto cuanto más cortinas y cuanto más alfombras y más gente y más sillones menor efecto de reverb y acá les recomiendo nuevamente el video vamos a ahora sí antes de cambiar de efecto vamos a audiover el Wikisinger a ver si ahora se entiende mejor el video este de Wikisinger traten de analizar cada lugar y razonar por qué ocurre eso a ver una pregunta si yo estoy en una en el campo hay efecto de reverberación estoy en el medio del campo y me pongo a hablar y casi que no hay en verdad nunca hay cero pero hay muy poquito porque fíjense no tengo paredes no tengo techo no está el cielo y la tierra o sea la tierra con todo el pasto que tiene amortigua bastante los rebotes no es lo mismo estar en en un patio donde tengo un piso duro de concreto que en en una plaza con pasto entonces tengo muy poca reverberación al aire libre quizás tendré un poquito de algún árbol distinto es si estoy rodeado de edificios si estoy en una plaza acá de la ciudad de Buenos Aires y tengo alrededor muchos edificios si estoy cerca de alguno voy a tener un poco de reverberación pero bueno también se pierde mucho por el aire al no ser un recinto cerrado se pierde un poco el efecto seguramente tenga algún eco eso ustedes pueden probar ir a una plaza y ponerse a gritar y a aplaudir lo van a mirar con cara de loco pero es lindo hacer el experimento en las plazas chiquitas de barrio que ocupan una manzana presten atención a cuando ladra un perro y ahí se nota muy bien porque están como adentro de una caja como la distancia es mayor a 17 metros se escucha el wow 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 se escuchan los ecos a ver vamos a analizar ahora un poco más técnicamente lo van a aprovechar mejor ahora este video que cuando no sabían todo esto que les expliqué ven que ahí hay una reverb pero suave vieron una reverb chiquita una sala chica más grande mucho más grande aire libre lo van a aprovechar Ahí está, esa es la sala necoica, ¿vieron? ¿Ven? Esas especies de salientes que tenemos acá, son todos justamente estos materiales blandos que actúan de absorción, de absorbentes, entonces acá prácticamente no hay rebote. Si escuchan cómo canta acá, van a ver que prácticamente no hay reverb. ¿Qué pasó cuando estuvo en la pileta? Vieron que estuvo en una pileta en un momento, al aire libre. Hubo mucho, poco, nada, había un poco, ¿vieron? Porque justamente son superficies duras y la pileta aparentemente estaba vacía, entonces la pileta vacía actuó también como un recinto. Obviamente al no haber techos se esparce más rápido, pero tenemos el efecto. ¿Ven que esto es una pileta al aire libre? Pero son superficies duras que tiene alrededor, ¿ven? Entonces hay un poco de reverb ahí. Me gusta porque siempre tiene la mesita y la silla, ¿no? Ahí hay una fábrica, ¿ven? Acá hay mucha reverb. Este tipo de salas tienen una reverb especial, ocurren también los subterráneos, los rebotes, tienen lo que es una convergencia. Es muy lindo, no sé si alguna vez probaron a hacer aplausos en este tipo de recintos. Los rebotes tienen a converger en un punto medio. Bueno, acá los rebotes tienen a converger. Hay un punto en el cual si ustedes se ponen, reciben todos los rebotes, pero se corren un poquitito y no escuchan nada. Realmente increíble lo que ocurre en este tipo de lugares. O sea, yo puedo estarte hablando a dos metros y según vos cómo te muevas, te va a parecer que estoy al lado tuyo o que estoy lejos, porque me voy moviendo del punto de convergencia. Bueno, este les va a gustar mucho, es muy divertido, es muy útil. Pitch shifters. En verdad hay varios tipos acá de efectos, pero básicamente nos vamos a referir a efectos que van a cambiar la afinación original que tiene un sonido. Por ejemplo, hola, 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 hola. Pero bueno, hay varias cuestiones a tener en cuenta acá. No es tan sencillo. ¿Cómo se hacía esto en la antigüedad y cómo se puede hacer hoy en día gracias a la tecnología digital? A ver, sobre todo a quienes tengan un poquito más de edad. ¿Qué pasaba? No sé si algunas usaron un grabador o un tocadiscos. ¿Qué pasaba cuando yo le bajaba la velocidad a un disco? Por ejemplo, tengo, no sé, y esto, pongo el disco normal, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando le bajaba de 33 a 16 o al revés? Cuando lo subía un disco de 33 a 45 o a 78. ¿Qué pasa con el sonido? A ver, ¿quién lo puede explicar? En un grabador también lo podía probar. Si tenía la posibilidad de modificar la velocidad del motor. Claro, se hace más agudo y más grave. Pero solo eso, ¿no hay algo más que cambia? Muy bien, la velocidad, claro. O sea, si yo digo, hola, ¿qué tal? Va a quedar, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? O sea, se hace más agudo, pero también más rápido. Al ir a más velocidad de manera analógica, estoy aumentando la velocidad y la afinación simultáneamente. Lo mismo cuando lo hago más lento. Vamos a tener, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Va a ocurrir eso. Lo voy a hacer en real esto, porque yo tengo un tocadisco antiguo acá que tiene cuatro velocidades, ¿sí? Bueno, ya estoy ahí, que lástima que no lo pueden ver, porque es un disco de color verde, no sé si es un disco infantil, que se llama, creo que es mi barquito de papel. Bueno, ahí lo voy a poner, 78 vueltas por minuto. Le voy a bajar la velocidad de 78.45. Miren lo que va a pasar, ¿eh? Y ahora lo voy a poner en 33. Más lento todavía, miren. Bueno, ¿qué fue pasando? A ver, ahí vuelvo. ¿Qué fue pasando? ¿Perdió solamente de agudo? O sea, ¿cambió de agudo a grave o pasó algo más? Más grave y más lento. Bien, entonces yo tengo este efecto que es muy útil. Bueno, así se hizo gran parte de los efectos de cine durante mucho tiempo. Con la aparición de lo digital y las computadoras, yo ya voy a tener también la posibilidad de cambiar la afinación sin cambiar el tempo. Y también voy a poder hacer lo contrario, cambiar el tempo sin cambiar la afinación. Y eso es de mucha utilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo, no sé, un auto que hay que poner la frenada y tengo una frenada que me bajé de freesound, pero es un poquito más corta. Bueno, yo podría ahora por artilugios digitales estirarlo sin que cambie el tono, o sea, sin que deje de ser una frenada. Y esto es claro, como les decía, para crear monstruos, cambiar una voz femenina y hacerla masculina. En el Audacity tenemos dos efectos distintos para esto. Pero en el Vega yo tengo uno que se llama Pitch Shifter y tengo una opción que se llama Mantener Duración. ¿Ven? Acá abajo, Mantener Duración. Entonces, ahí ya entro en un artilugio digital que es moderno. En los años 60, 70, no tenían esta posibilidad. Esto es a partir, digamos, no sé, de los 90, ya con el tema del audio digital, que puedo hacer estas cosas. En el Audacity tenemos dos separados. Lo que sería el cambio analógico o a la antigua o clásico se llama Change Speed. ¿Ven? Directamente. Y acá lo aclara. Cambias la velocidad afectando tanto el tempo, lo que sería la velocidad interna en música, se llama tempo, y la afinación. Este se llama Change Speed, que es básicamente lo que hice recién en el tocadisco. Este es muy bueno para los monstruos, porque aparte de, por ejemplo, un perro hacerse más grave, se hace más largo. Entonces de, wow, wow, yo voy a tener, wow, wow. ¿Entienden? Más lento y más rápido. Y después tengo otro que se llama Change Pitch, que acá lo que hago es justamente cambiar la afinación, pero sin cambiar el tempo. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Siempre a la misma velocidad. Entonces, según la situación, van a tener que usar uno u otro. Vamos a probarlos. Voy a empezar por el analógico, por el antiguo, que es buenísimo. Creo que este efecto es muy creativo, incluso hoy en día, a pesar de que esto ya es antiguo, ya se usaba en la música concreta, pero sigue siendo una caja de sorpresas. Effect Change Speed. Es muy intuitivo, se maneja con un multiplicador. Acá hay que tener nociones mínimas de matemática. A ver, vamos a ver cómo andan de matemática. ¿Qué ocurre cuando yo multiplico cualquier número por 1? Cualquier número de n multiplicado por 1. No cambia, da lo mismo. Cualquier número, cuando lo multiplico por 1, da el mismo valor. ¿Qué pasa cuando multiplico por un valor menor a 1? Menor a 1 y mayor a 0. Si yo multiplico 5 por 0,5, lo que hago es escalarlo a un valor más chiquito. 1 por 0,5 da la mitad. 1 por 0,25 da un cuarto. ¿Y qué pasa cuando multiplico por un valor mayor a 1? Aumenta, muy bien. Aumenta, perfecto. Teniendo eso claro, que son las bases de lo que es el escalamiento, ya podemos trabajar. O sea, si yo multiplico la voz mía por la velocidad 1, obtengo lo mismo, miren. Hola, esta es la voz del profesor Fabián Gessler. Pero ahora hay que multiplicar por un valor que está entre 0 y 1. O sea, un valor más chiquito que 1. 0,65. Hola, esta es la voz del profesor. Se entiende que bajó la afinación, pero también se hizo más largo. ¿Notaron? O sea, cambiaron dos parámetros sonoros. La afinación y la duración. ¿Están de acuerdo? Por 1,5. ¿Qué va a pasar ahora si multiplico mi voz por velocidad 1,5? ¿Se va a hacer más rápido o más lenta? Y bastante. Te diría que la mitad más rápido, 1,5. Si multiplicas por 2 es el doble. Claro. Hola, esta es la voz del profesor Fabián Gessler. Lo voy a exagerar, miren. 2,9 ahí. O sea, casi el triple de la original. Ven que ahí ya se hace medio ininteligible porque ya va tan rápido. Y se lo hago muy para atrás. Veamos. Muy grave. 0,2. Miren. La quinta parte de lo que era. Veamos. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ese soy yo, ¿eh? O era yo. ¿Les hizo colar alguna película? Quizá alguna que vieron cuando eran chiquitos, ¿no? Ja, ja, ja. Bueno, vieron que no era tan complicado hacer. ¿Quieren sorprenderse con algo? Miren, ¿sí? Vamos a escuchar acá un sonido. Vamos por acá. Va de vuelta. Díganme qué es esto. ¿Qué fue eso? ¿De alguna película? ¿Cómo grabé eso? ¿Qué era originalmente? Obviamente está deformado. ¿Pero qué sonido era original este? Ni idea. ¿Quieren ver lo que era? Se van a sorprender, ¿eh? Una más, una más. Es más, lo voy a poner más lento todavía. No lean, no hagan trampa, ¿eh? Bueno, vamos a develar el misterio. Miren lo que era esto, ¿eh? No se la esperaban, ¿eh? Era un bebito. Era un bebé originalmente. ¿Vieron qué loco? Bueno, pero esto lo logré con el efecto antiguo, ¿vieron? Sí, ¿vieron? No se la esperaban. Y lo voy a poner más grave todavía, miren. 0,28. O sea, es genial. ¿Ven toda la cantidad de efectos que logran con el viejo? Y el change speed. Esto lo pueden hacer con un grabador también, ¿sí? Yo cuando era chico me gustaba abrir los aparatos y le cambiaba la velocidad al grabador con... Tenías que tener un destornillador chiquitito de filo y yo ponía las canciones y les iba moviendo la velocidad. Pasaban cosas parecidas a esto y era muy divertido, ¿sí? No había otra manera de hacerlo. Hablo de hace muchos años. Díganme si no parece a King Kong o a alguno de los monstruos. Es esto, ¿sí? De hecho, seguramente lo hicieron así. Sirven para crear personajes hasta cierto punto porque lo hace o muy lento o muy rápido. Y quizás yo no quiero que se cambie la velocidad del diálogo. Entonces hay que recurrir a la tecnología más moderna para eso, ¿sí? Vamos ahora al caso 2. Change pitch. Ven que acá lo aclara. Te cambia la afinación pero no te cambia el tempo. O sea, hola qué tal, hola qué tal, hola qué tal, hola qué tal, hola qué tal. Ideal para crear personajes, ¿sí? Bueno, vamos a ver la diferencia. Voy a cargar mi propia voz y con mi voz voy a crear distintos personajes. Y ahora van a ver que el ritmo interno no va a cambiar. O sea, va a hablar a la misma velocidad. Entonces quizás me es más útil esto en algunas situaciones. Lo tienen en valores musicales si quieren, si saben música y si no directamente en porcentaje o en frecuencia, ¿sí? Yo les diría que para no complicarse usen directamente la perillita de acá. Si no saben música directamente con esto lo hacen analógicamente. Más a la derecha o más a la izquierda, más agudo o más grave, ¿sí? Acá les pone el porcentaje de cambio. Y este, bueno, el de alta calidad, obviamente lo va a hacer lo mejor posible. Pero tarda mucho la previa. Entonces mi voz original es esta. Bueno, me voy a hacer un poquito más agudo. Pero van a ver que el tiempo no cambia. Entonces esto, como decía, para crear personajes, si ya tienen los audios grabados, viene genial. Cuatro semitonos, 28% de cambio. Vamos a ver. Si le pongo alta calidad, obviamente tarda un poquito más, pero sale mejor. Se nota menos el proceso. Veamos. Hola, esta es la voz del profesor Fabián Kessler. Ven que parece otra persona, ¿sí? Ahora lo hago más grave. Hola, esta es la voz del profesor Fabián Kessler. ¿Entienden la diferencia con el anterior? Acá no cambió el ritmo, cambió solo la afinación. Lo hace bastante bien. Es una herramienta gratuita. Obviamente existen, quizá algunos de ustedes usan algunos plugins para hacer esto. Hay plugins profesionales muy caros que en algunos casos podríamos decir que tienen mejor calidad. Pero este es bastante bueno, es muy decente. Digo, es una herramienta gratuita y funciona bien. Vamos a ponerlo ahora un poco más lejano. A ver ahí cómo funciona. Hola, esta es la voz del profesor Fabián Kessler. Bueno, ahí ya está un poco exagerado. Yo recomiendo nunca hacer pasadas de mucho rango. Siempre conviene dos suaves que una potente. Es como un principio del audio digital. ¿Se entiende? Miren, en vez de ponerle tanto, le hago una más chiquita, lo proceso y lo vuelvo a hacer. Entonces reparto en dos procesos y suele ser más natural. Lo voy a procesar y lo vuelvo a procesar. Lo hago doble pasada. Y nos quedaría uno que es el cambio de tempo sin cambiar la afinación. Eso se usa mucho en las publicidades. Vieron que el segundo de publicidad es muy caro. Sabían, ¿no? Que es carísimo. Entonces, cuando tienen que dar toda la parte legal, tasa de interés, bla, bla, bla. Ciertas cosas que tienen que decir obligatoriamente. Algunas publicidades. O prohibida su venta a menores. Lo que suelen hacer en esos casos es acelerarlo. ¿No? Vieron que al final dice... Bueno, para eso tenemos que usar un procesador que cambia la velocidad. Pero no cambia la afinación. Sería, por ejemplo... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Esto les decía que es muy útil para acomodar, por ejemplo, una frenada a un auto. Si yo tengo una frenada más cortita y el auto queda más tiempo en plano, yo la puedo estirar esa frenada y que me hace... Como que se expande un poquito. En caso de la música, todo esto, si les interesa, es muy útil. Puedo hacer que una canción esté más rápida o más lenta. Ahí está mi voz original. Hola, esta es la voz del profesor Fabián. Es como encogerlo o expandirlo, ¿sí? Vamos a ver. Se llama Change Tempo. Change... Vimos tres, entonces. Pitch, Speed y Tempo. También se llama en inglés Time Stretching. Algo así como estiramiento del tiempo. Primero vamos a ver el de las publicidades, ¿no? Que lo ponen más rápido. Y ahí van a ver que mi voz va a decir... Hola, esta es la voz del profesor Fabián. Una cosa así. Hola. Esta es la voz del profesor Fabián. Que es la voz probando el micrófono. Uno, dos, tres. ¿Ven cómo cambia el ritmo? Entonces, si fuera una publicidad, le doy por acá porque el segundo es muy caro. Pongamos que todo este texto tiene que ir al final de la publicidad, no sé, de cerveza Quilmes, que tiene que decir prohibida su venta menor de 18 años y todo eso. Bueno. Ahí le ponen esto y se ganan uno o dos segundos que es plata, ¿no? Veamos. Hola, esta es la voz del profesor Fabián. Que es la voz probando el micrófono. Uno, dos, tres. Eso es lo que pasa en las publicidades, ¿sí? Y lo mismo, bueno, ahora vamos al contrario. Lo voy a poner más lento ahora, ¿sí? Esta es la voz del profesor. ¿Quieren verlo en una canción para cambiar la velocidad interna que quizás necesitan que una canción esté más rápido o más lenta? Va muy bien. Change tempo. Ahí está más lento. No está en alta calidad. Y ahora lo pongo más rápido. El tema es un reggae lento y que es un reggae rápido. Vamos a hacer algunos experimentos ahora, ¿sí? Miren, voy a abrir material que nos sirva para esto. Vamos a aplicarle acá el change speed. A ver cómo queda el gallo más agudo. Ese es el gallo agudo y miren grave. Es buenísimo. Vamos a ver qué pasa con este. Vieron como que esto para películas de terror. ¿Vieron como que esto para películas de terror? Ahora lo voy a poner al revés más rápido. No sé si ustedes venían las ardillitas Chip y Dale, ¿eh? Que tienen mucho que ver con... Hacían todo con esto. Sí, todo con acelerar. Todos los cartoons que venían cuando eran chiquitos, más que nada es esto. Uno más les quería mostrar con animales. ¿Ven ahí el monstruo? Miren, lo pongo bien grave y se hace más lento y más grave. Es ideal, ¿sí? Para un monstruo. Porque el monstruo es muy grandote. Si quiero hacer alguna cosa así atemorizante. Entonces acá conviene el efecto antiguo. Que cambia la afinación y la velocidad a la vez. Es más, le pueden dar dos pasadas. Después le puedo dar una pasada más. ¿Vieron? Funciona bárbaro. Creo que con estos tres tenemos un buen inicio. Entonces vimos la reverb. Vimos el cambio de afinación y velocidad simultáneamente. El analógico. Cambiar la afinación sin cambiar la velocidad. Cambiar la velocidad sin cambiar la afinación. Con eso tiene una batería para resolver un montón de situaciones. Para canciones, para voces humanas, para animales. Y la realidad es que hay que experimentar mucho. Hay que ser creativo con esto. Estamos viendo todo lo que es postproducción. Procesamiento sonoro. Que como les decía. Vieron que está bueno ir a lo técnico también. Que si yo les daba todo presenteado. Tipo tutorial. Bueno, acá se hace esto. Ya, ya, plim. Y no es lo mismo. Yo por eso me gusta que vean los parámetros. Igual estos serán bastante sencillos. Ahora vamos a ver el ecualizador. Es un poquito más complejo. Pero es muy importante ese procesador para ustedes. El ecualizador. Tiene algunas cosas técnicas que no las podemos eludir. Pero les va a servir. Créanme que es data técnica útil. No es una data técnica vacía. Que no la van a aplicar. Bueno. Siendo 9.57. Les propongo hacer un corte. Un break. Y 10 y 13 nos vemos. ¿Les parece bien? ¿Qué es lo que hacen estos procesadores? Ecualizadores y filtros. Los dos hacen lo mismo. Pero el tema es el grado en que lo hacen. La potencia con que lo hacen. En ambos casos estamos trabajando sobre los componentes del sonido. Del timbre. Sobre los llamados parciales. Que son justamente las frecuencias que componen los sonidos. Cualquier sonido que escuchemos. Sea natural o artificial. Está formado por un montón de componentes. Así como los colores también son sumas de frecuencias. Los sonidos también son sumas de frecuencias. No es una sola frecuencia. Son muchas interactuando y dando una resultante. Es algo comprobable. La voz de un nene chiquitito tiene muchos parciales agudos. ¿No? Si yo hago... Tengo muchos parciales agudos. Pero la voz de... ¿Qué sé yo? De un señor que tiene así todo... O de un oso, por decir. O de un gorila. Tiene muchos armónicos graves. Dentro de los instrumentos recuerden que esto lo estudiamos. ¿No? Hay algunos instrumentos como el bajo con preponderancia en graves. El platillo con preponderancia en agudos. Bueno. El ecualizador lo que va a hacer es alterar esos componentes frecuenciales para lograr distintos tonos. También acá se habla de color. Del color tímbrico. Como les puse en el apunte. Es una metáfora, obviamente. Decíamos que con estos procesadores vamos a alterar lo que serían los componentes de los sonidos. En graves, en medios y en agudos. La diferencia básicamente es que un ecualizador se supone que tiene un trabajo más refinado y más delicado. No tan potente como un filtro. Puede enfatizar o desenfatizar algunas frecuencias. En cambio el filtro ya directamente elimina. Son diferencias más bien teóricas. Porque hay algunos ecualizadores que también ya tienen mucha potencia de trabajo. Y terminan, o sea, haciéndolo que hace un filtro. O sea, que un ecualizador puede hacer el filtro. Porque también elimina frecuencias y no solamente retoca. ¿Y para qué sirve esto? Bien. Vamos a ver. Bueno. Primero tenemos que analizar cómo trabaja. Entender el gráfico de dos dimensiones que nos muestran. Para después meternos en casos prácticos. En el eje X u horizontal tenemos las frecuencias de trabajo. Dentro del rango audible entre 20 y 20.000. En algunos casos puede variar un poco. Empezar un poco atrás y terminar un poco antes. Pero bueno. Son las frecuencias que componen los sonidos. Y en el eje vertical o Y. Tenemos el volumen de esos componentes. ¿Está claro? Lo repito. En el eje horizontal. Acá también lo pueden ver. Tenemos todas las frecuencias. Que escuchamos. De la más grave a la más aguda. Y en el eje vertical o de la Y. Y. Tengo el volumen de las frecuencias. Por ejemplo. En este gráfico que están viendo acá. ¿Qué habría hecho con las frecuencias? Y bueno. Eliminé las más graves. Miren. ¿Ven? Porque el volumen de las más graves está totalmente abajo. Eliminé las más agudas. Y enfaticé un poco las del medio. ¿Ven? Que acá hay como una montanita. Bueno. Este es el gráfico que me está mostrando. Que eliminé grave, agudo. Y subí las frecuencias que serían de los medios. Recordemos que graves es de 20 a 200. Medios de 200 a 2000. Y agudos de 2000 a 20.000. Entonces con estas ideas básicas ya podemos empezar a trabajar. Vamos a empezar a hacer algunos experimentos. Para que se entienda. Desde algo más delicado. A algo más dramático. Más profundo. Vamos ahora a trabajar con un loop de batería. Que no va a servir porque tenemos ahí. Los tres sonidos graves, medios y agudos. El bombo, la caja y los platillos. Entonces para empezar a probar un ecualizador. Nos va a venir bien. Bueno. Vamos a abrir un ecualizador. Que trae. Hay uno muy lindo que trae Audacity. Que es bastante práctico. Es el más sencillito. No tienen que meterse demasiado en tecnicismos. Pero. De todos modos está bueno que entiendan esto que estamos viendo. Para justamente tener idea de lo que están haciendo. Y que sepan. Por lo menos como decía. A grandes rasgos lo que va a ocurrir con cada movimiento que hagan. Acá tendría la zona grave, media y aguda. Por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir si yo subo las frecuencias más graves en este loop? A ver. Vamos a poner ahí. Ven que no me fijo tanto a cuánto llego. Lo subo. Lo subo de manera considerable. Esto también lo pueden hacer en sus casas. Con los reproductores que traen los celulares. Que también traen el ecualizador. Y a cada cual tiene sus gustos. Hay gente que le gusta que se escuche muy fuerte el bajo. Hay gente que le gusta que se escuche muy fuerte los platillos. ¿Qué va a pasar con este sonido? Con esta curva de ecualización que acabo de hacer. A ver. ¿Quién me lo puede responder? ¿Qué frecuencias? Fíjense qué frecuencias toqué. 50, 60, 100. Graves. Muy bien. O sea que ahora va a quedar más claro. Las graves. Con esto que hice voy a tener el bombo más potente. Porque estoy subiendo las frecuencias que corresponden al grave. Y en este caso solamente hay un bombo. Y vamos a escuchar. Miren. No sé si lo notan. Parece un bombo de un boliche. Bueno. A mí me encanta el sonido así. ¿No? Bien grave. ¿Puedo repetir los valores de los graves? Ah, sí. Bueno. Graves tenés. Esto está en el primer apunte. ¿Sí? De 20 a 200. Esto obviamente puede cambiar en un libro. Pero es una referencia. Digamos en promedio que se usa. De 20 a 200 graves. De 200 a 2.000 medios. De 2.000 a 20.000 agudos. Bueno. ¿Vieron ahí el bombo que suena más fuerte? ¿No? A mí me encanta el sonido grave. Hay gente que no. Que el bajo se escuche fuerte. Y también me gusta que se escuche fuerte el platillo. Entonces también le doy acá. Bueno. Si me gustó este preset lo puedo grabar. ¿Se acuerdan que les enseñé? Manage. Say preset. Le pongo mi curva 1. Por ejemplo. ¿No? Mi curva 1. Ahí está. Acá tengo una posibilidad de invertir lo que está bueno para que noten el efecto contrario. ¿Qué pasa si bajo los agudos y los graves? ¿Ven cómo cambió? Y antes era así. ¿Notaron un cambio en el sonido cuando ecualicé de una manera y de otra? Bueno. Genial. Genial. Cuando usen voces humanas. Siempre en la voz humana tiene que estar claro el mensaje. Lo que ayuda a que la voz sea más clara y más inteligible es lo medio agudo. Entonces en la voz humana se suelen subir justamente las frecuencias medio agudas para que se entienda. Y más cuando están conviviendo con otros sonidos. Si tienen música. Escuchemos primero cómo es. Perhaps this will show you why. ¿Ven? Estoy subiendo zonas de agudos. Medios agudos. ¿Sí? 3.000. 5.000. Para que noten ahora. Ahí está. ¿Cómo? Ahí. Vamos a escuchar ahí. Perhaps this will show you why. ¿Ven que es más clarita ahí la voz? Yo lo exageré un poco. Porque también sé que por el streaming quizás no llega con mucho detalle. Pero para que vean cómo se nota más clara. Y veamos con la voz esa mía que la grabé más caseramente. Y no está postproducida. Cómo justamente la ecualización lo mejora. Y de hecho esta voz tiene muchos graves. Hola. Esta es la voz del profesor Fabián Kessler. Bueno, ahora ya les cuento una infidencia. Lo grabé a propósito muy cerca. En verdad es un error técnico. Cuando uno graba muy pegado al micrófono, se enfatizan las frecuencias graves, sobre todo en los micrófonos llamados dinámicos. Como el Shure que tengo yo. Y después eso hay que ecualizarlo. Porque esos graves van a retumbar y se van a mezclar con los demás graves de la producción. Entonces, en este sonido, ¿cómo lo tendríamos que ecualizar? Sacarle un poco de graves. Porque además la voz no tiene frecuencias muy graves. Así que le puedo limpiar todo eso para evitar interferencia. Y le voy a enfatizar un poco los agudos. Vamos a ver entonces. Lo marco. Efectos. Graphic IQ. Lo voy a Flattern, que es reiniciarlo. Le voy a dar un poco más de agudos. Pero vamos ya al otro ecualizador. Tocar los agudos para que él balance. Y este tipo medio. A ver, no entendí, Adrián. ¿Podés hablar? No entendí lo que decís ahí. Y este tipo medio. Ah, sí, porque dijo que grabó muy pegado al micro, entonces estaba grave. Claro. Entonces, tocaría un poco los agudos. Para que balancee un poco. Ah, entonces esté un poco más medio agudo. Claro, igual le voy a quitar graves. O sea, voy a hacer dos cosas. Le voy a quitar graves y le voy a sumar agudos. Cuando le quito graves, mejor el problema que se generó cuando grabé cerca. Y cuando levanto agudos, le doy más inteligibilidad. El agudo ayuda a que la voz esté más clarita. Pero ahora voy a usar ya el otro ecualizador. Que me parece es un poco más práctico. Se llama Filter Curve. Este, ¿ven? Este es un poco más intuitivo. Y para empezar vine bien. Porque ven que directamente hago por una zona un poco más amplia. ¿Ven? Ahí directamente levanto agudo. Y ahí directamente bajo graves. Es menos detallista, pero para empezar está bueno. Porque nos da ya la idea directa de lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar mi voz con esto. Van a ver cómo cambió. Hola. Esta es la voz del profesor Fabián Kessler. Le voy a salvar esto, ¿sí? Porque me sirve esta curva. Seipreset. Le pongo voz. Voz. Es una curva bastante típica de la voz humana esta. Y veamos cómo era antes. Hola. Esta es la voz del profesor Fabián Kessler. ¿Notaron la diferencia? Mucho más apagada. Bueno, no sé si le llega por el streaming. Pero suena más apagada. Y con un retumbe grave y molesto. Te escucho buh, buh, buh. Entonces, con eso que hice, lo mejoré. Y usé el presets, voz. Lo hice un poco exagerado. Ahora sí lo voy a hacer más detallista. Ahí. Hola. Esta es la voz del profesor Fabián Kessler. ¿Ven cómo mejora? ¿Sí? Y esto créanme que es muy importante. Además, porque piensen que la gente... Yo ahora estoy escuchando con monitores profesionales. Bah, sí. Tampoco son gran cosa. Uno se difiere. Pero la gente suele escuchar en un celular, en un tablet. ¿No? O sea, la calidad de sonido de escucho hoy en día suele ser bastante mala. Entonces, si encima de que escuchan en parlantitos chiquititos no está ecualizado, no se va a entender nada. La gente ve la serie a veces en un celular o con un auricular de mala calidad, ¿no? Los chiquititos. Entonces, es muy importante que esté bien ecualizado. Lo mismo con los parlantes de los televisores. No son de gran calidad. Por eso conviene siempre usar parlantes externos cuando usan para ver una película o una serie. Porque los parlantes que traen los televisores son de media calidad. No tienen buenos graves ni buenos agudos. Son más bien de medios. Por eso, si encima ustedes no hacen esto, ya de por sí el parlante no tiene buenos agudos. Y si encima no lo ecualizan, no se va a entender la voz. ¿Notaron en algunas series o películas que a veces pasa que no se entiende la voz? O que queda la voz tapada por la música. Entonces, todo eso tiene gran relación con la ecualización. Hay que tener cuidado. Las voces siempre quedan un poco más de agudos. Que eso ayuda a que sea más fácil de entender. Y también quitarle graves. Porque como no tiene graves la voz. A veces se cuelan frecuencias graves por los micrófonos. Es más, lo podría hacer más potente. Esto le podría bajar más. Y ya con eso me garantizo que no se van a colar frecuencias que no me interesan. Bueno, esto sería como el uso, decíamos, más técnico de un ecualizador. Pero después tenemos un uso creativo, estético, para las producciones audiovisuales. ¿Qué pasa con el sonido cuando estamos abajo del agua? ¿Cómo se escucha? A ver, ¿lo pueden explicar? Más grave, muy bien. Y además, más ininteligible. Claro. Lo que pasa es que nuestros oídos... No se entendería mucho. No se entiende mucho. Porque abajo, o sea, nuestros oídos están preparados anatómicamente para funcionar bien en el aire. No abajo del agua. Entonces, abajo del agua el sonido se hace difuso. Básicamente se escucha con muy poquito de agudo, mucho grave. Y se escucha como medio bola, ¿no? Tipo... ¿No? Así se escucha. ¿Cómo puedo con el ecualizador emular eso? Bueno, vamos a ver. Tendrá que eliminar todo lo que es agudo, ¿no? Es más, medios también. Porque como decía, bajo el agua más que nada se escucha grave. Miren, le hago una curva bien dura, ¿eh? O sea, con esta curva estoy eliminando de 200 para arriba. Prácticamente están desapareciendo las frecuencias. Me quedan los graves nada más, ¿sí? Después obviamente le podría agregar algún efecto más. Hasta le podría poner un poco de reverb para que haga más difuso el sonido. Puede ser que contribuya. Pero ya con esto tengo lo más importante, ¿sí? El cambio de frecuencia, ¿eh? En el agua, lo que ocurre es que no tenemos ni medios ni agudos. Veamos. A ver, vamos a ver qué pasó ahí. ¿Vieron? Va bastante bien ahí, ¿no? Veamos cómo era antes. Hola. Esta es la voz del profesor Fabián Kessler. También lo podríamos hacer con el otro. Con el Graphic IQ. Lo que pasa es que con este llevaría más tiempo, ¿sí? Porque tengo que bajar todas las curvitas, todas las perichitas a mano. Por eso el otro es más cómodo. Pero bueno, el efecto va a ser parecido. Bueno, también tengo uno que se llama filtro. Que directamente me hace esto con un solo parámetro. En hecho le pongo la frecuencia a la cual empiezo a cortar parciales. Y por ejemplo le pongo, no sé, 150. Que a partir de 150 me corte. Y acá la potencia de corte le va a poner 48 que sería lo más potente. ¿Qué pasa cuando modifica, no toca? Bueno, si modificas hasta los 100 estás todavía haciéndolo más ininteligible. Porque estás quitando, o sea, estás dejando un sonido cada vez más grave, ¿no? Cada vez más tipo... O sea, te va a quedar cada vez más tapado el sonido, por decir. Ahora lo estoy haciendo con un filtro directamente, ¿no? Fíjense, Low Pass Filter. Vamos a escuchar y ahora le explico un poquito esto. Esto es un poco más técnico, ¿ven? Pero es útil, es una técnica aplicable. ¿Ven que el filtro funciona mejor que el ecualizador cuando quiero algo muy extremo? Básicamente porque estoy bajando más volumen de las frecuencias que no me interesan. Este se llama Low Pass Filter. Filtro pasa bajos o filtro pasa graves. ¿Qué está haciendo este filtro? Por encima de 150 ciclos por segundo o hertz, está bajando el volumen de los parciales del sonido, 48 decibeles. El decibel es una medida logarítmica algo compleja de explicar ahora. Pero guíense que cuanto más decibeles estoy usando, más notorio va a ser el efecto. ¿Ven que si le pongo 6 decibeles van a ver que baja un poquitito? ¿Ven? El ecualizador no llega hasta 48. En cambio el filtro, ¿ven? Tiene más potencia de corte. ¿Ven que es más creíble el efecto de bajo el agua con esto que con el ecualizador? Veamos, miren. 48 dB y ahora le pongo menos todavía. Como acá decía Adrián, a 100 corto, miren. Lo proceso. Le voy a poner una normalización para subir el volumen porque quedó muy bajito. Efecto. Normalize. Normalize lo que hace es levantar el volumen al máximo posible. ¿Sí? ¿Ven? Es importante esta función. Van a ver como ahora sube el volumen. ¿Ven? Ahí está. Se ve más alta la onda. Escuchemos mi voz bajo el agua, ¿sí? Esto es lo que acabo de hacer. ¿Y? ¿Está bueno o no? ¿Es creíble eso? ¿Vieron? O sea, esa diégesis es más linda. Si yo encima le agrego el sonido del mar, ¿no? Le pongo ahí burbujeos, agua y bueno, creo una diégesis interesante, ¿no? Eso entonces fue el filtro pasabajos. ¿Qué otros efectos puedo generar con un filtro que les van a servir para ustedes? Bueno, algunos que son hoy en día muy importantes. Por ejemplo, la voz a través de un celular. ¿Qué pasa cuando alguien lo llama por celular o le hace una llamada a WhatsApp? Y sobre todo cuando escuchan con el parlantito del teléfono. Bueno, a ver, ¿quién me puede explicar? A ver, ¿quién se quiere ganar un puntito? ¿Quién quiere hacerme un mimo y explicarme qué es lo que ocurre técnicamente cuando la voz sale por el parlante de un celular? A ver, confío en que lo van a poder explicar. ¿Aguda? ¿Solamente aguda? A ver, está cerca. Comprimida, bien. Comprimida, bueno, sí, el volumen sale, lo comprime el WhatsApp, el volumen para que esté siempre alto. Y con las frecuencias, ¿cuáles se eliminan? Porque acá Adrián dice más agudo. Está muy cerca, ¿verdad Adrián? Hay un detallecito más que agregar. Más agudo sí, no tiene graves, ¿notaron? La voz del celular no tiene graves. Porque el parlante del celular es chiquitito y ya lo hablamos. Las voces por parlantes chiquitos, como una radio AM, por ejemplo. Un celular. También obviamente con los teléfonos de línea, pero ya casi no se usan. Suena lo que se llama voz mediosa. O sea, no tenemos ni graves ni agudos. Lo que nos queda es una banda media. Hay programas, claro. Bueno, pero esto lo haces con el ecualizador directamente. Sí, sí, sí. Y algo seca. Bueno, claro, seca tiene que ver con eso. Con que no tiene ni graves ni agudos. Suena como una cajita. Vamos a procesarlo eso en mi voz. Esta es la voz original, pero no la voy a procesar completa. Voy a procesar una parte. Así podemos comparar. Yo me imagino que dentro de poco va a salir el efecto Zoom. ¿Vieron cuando alguien habla por Zoom y tiene mala conexión? Que se escucha, hola, en este momento parece como un japonés. ¿Vieron que se le queda una vocal sostenida y empieza a sonar robótico? Porque el audio digital, o sea, lo que hace el Zoom es mantener los beats del último chorro de datos. Entonces queda como un autotune. Sí, es muy divertido. Bueno, vamos a hacer el efecto de la voz del teléfono. ¿Están de acuerdo que va a quedar como una especie de montanita en el medio nada más? Y todo lo demás muere. Le pongo la curva lisa. Entonces agarro una zona media. Entre 500 y 1000 estaría bien. ¿Sí? Por acá. Y miren lo que hago, ¿eh? Elimino todo lo agudo y elimino todo lo agudo. Hago una bisagra con los puntitos. Agrego cada vez que hago clic hago un puntito nuevo. Entonces, ahí. ¿Ven lo que hice? Se ve ahí. Ahora sí. Y le puedo dar un poquito más de medio. Enfatizo un poquito ahí. Ah, ahí está. Como el obelisco quedó. Miren. Lo voy a salvar. ¿Ven? Que me costó tiempo. Manage. Save Preset. Y le voy a poner teléfono. ¿Ven? Y ya me queda. Y si lo salgo, recorren Export. Para mandárselo a ustedes por email. ¿Ven? Export. Le pongo teléfono. TXT. Y ya se los puedo mandar por correo y ya les queda. Bueno, vamos a escuchar ahí, ¿sí? A ver. Preview. Bueno, ¿ven? Bastante bien quedó, ¿no? Voy a dar un poquitito más de agudo. Sí, suena más radio AM. Quizás el WhatsApp tiene un poquito más de agudo. O sea, es verdad. Pero una radio AM es más bien mediosa. Ahí lo corro un poquito más a la derecha. Bueno, le voy a dar OK. Sí, lo voy a procesar y vamos a comparar las dos voces. Van a ver que es clarita la diferencia. Ahí va. Bien, lo voy a normalizar para que... Porque se bajó el volumen. Cuando pierde grave es el sonido, obviamente, queda a más bajo volumen. FX, normalize. Y ese le va a subir el volumen de vuelta. Ahí está. Bueno, comparemos, ¿sí? Ahí va. Vamos a escucharlo todo. Lo voy a poner en loop. Shift y la barra espaciadora lo pone en loop. Hola. Esta es la voz del profesor Fabián Kessler. Probando el micrófono. Lo voy a salvar, este, ¿sí? Lo voy a salvar. Así les queda. Lo voy a salvar como MP3. Y le vamos a poner voz, teléfono. Después, si quieren profundizar, obviamente, tiene mucho filtro. Acá abajo hay otro tipo de filtros. Paso alto, que es el que elimina directamente todo lo que es graves. Todo esto también se puede usar para experimentar. Y ahora vamos a cortar a partir de los 3000. O sea, este pasa lo agudo y no pasa lo grave. Miren, realmente es muy notorio lo que pasa. Lo voy a normalizar. Normalize. Hola. Esta es la voz del profesor Fabián Kessler. Probando el micrófono. Uno, dos, tres. Bueno, acá tienen el apunte todo esto detallado, con cada caso. Hay algunos parámetros técnicos más, que en este ecualizador no los tienen, pero en otros pueden aparecer, por eso acá los tienen detallados. Esto sería un filtro de pasos bajos. Corta los agudos. Pasos altos. Corta los graves. La curva que les mostré para eliminar los graves de la grabación de un micrófono. Enfatizar agudos para que la voz esté más clara. Voz acuática. Acá tienen. El efecto de la radio. Ven, tienen todo ahí detallado. Obviamente para cada sonido, siempre igual hay que hacer pruebas. Pero lo importante es que ustedes ya tienen la idea. Ya no es lo mismo que ya puser en la nada. O sea, quizá hay que hacer un ajuste, algún detalle, pero ya saben para dónde hay que apuntar. O sea, cuando quieren lograr determinado efecto, ya van a tener la idea de cómo lograrlo. Pongamos que tienen que hacer el efecto de una gente esperando en un boliche para entrar. ¿Cómo suena la música cuando están afuera del boliche? ¿Cómo se escucha desde la cola en la calle? O en otra habitación, pongamos. Pongamos que ustedes ya están en el living y alguien está escuchando música en una habitación que está, no sé, a 6, 7 metros de ustedes. ¿Cómo se escucha el sonido cuando no están en la sala? ¿Qué cambia? Hicieron esa prueba. Háganla la prueba después, eh. Y van a comprobar que esto que les digo es cierto. Más grave y mientras... Bien, 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 bien. Sí, pero no sé cómo explicarlo. Bueno, bueno, ahora van a poder. Está muy bien, está muy bien, Kathleen. Ahora, ahora... Bien. Bueno, se los explico técnicamente. Está muy bien lo que dijo Adrián. Pierdo agudos. O sea, se escucha como... Vieron en un boliche, cuando están afuera del boliche, más que nada escuchan el bombo. Se escucha... Y cuando están adentro del boliche ya suena todo con el detalle. El tema es que las frecuencias agudas son muy direccionales. Es decir, que yo tengo que estar enfrente al emisor, al parlante, para poder escucharlas en detalle. Cuando las frecuencias agudas no las tengo directas, se van justamente perdiendo. Se escuchan más bajas, con menos claridad. Entonces, los graves no. Los graves son omnidireccionales. Van para todos lados. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo prendido mi equipo de música. Yo ahora estoy en una habitación. Y prendo, no sé, la radio en la habitación de al lado. Más que nada voy a escuchar graves y medios. Pero no escucho agudos. ¿Ven? Lo que sería este sería un efecto de música fuera de plano. O sea, diegética, pero fuera de plano. Bueno, eso lo hago con el ecualizador. No hace falta un filtro. Porque es más que nada rebajarle la zona aguda. A ver, ¿qué dice? En este ejemplo de la discoteca. El personaje estando afuera estaría más grave. Y por dentro más medio normal. Pero, ¿cómo será la transición? Ah, bien, bien, bien. Bueno. Bueno, ahí tenemos que hacer algo. Está bien. Hoy no vamos a dar tiempo de ver eso. A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo se llama el proceso por el cual? Yo veo que el comportamiento de un efecto vaya cambiando en tiempo real. ¿Cómo se llama? Eso en verdad no se suele hacer en este tipo de programas. Eso se hace más en los editores. En un editor de videos se hace eso. Eso se llama curvas de automatización. Claro, yo voy haciendo una curva. Por ejemplo, claro, que el filtro se va abriendo y cerrando en tiempo real. Pero eso es una función que se usa más porque tenés que ver también la imagen para hacerlo sincrónicamente. Por ejemplo, la persona está caminando. Ahí dejas el filtro filtrando agudos. Va caminando, se acerca al boliche. Le vas abriendo a poquito la curva. Está más cerca. Entró al boliche. Y ahí la tenés que abrir todo el filtro. Lo tenés que hacer con el video porque tiene que estar sincronizado. Si no, obviamente, la diégesis va a tener un error técnico. Eso se los puedo mostrar. Si bien mi materia no es de ese tipo de cosas, se los puedo mostrar si quieren. Eso se puede hacer en el Vegas o en el Shotcut. Eso sería un comportamiento dinámico de todo esto. Pero primero está bueno que lo entiendan ahora el principio de funcionamiento. Y ya después eso va a ser simplemente un aspecto técnico agregado. Eso yo te lo puedo mostrar. No hay problema. La clase que viene lo podemos ver. Estoy yo, como decía, en otra habitación. Escuchando la música, pero en otra habitación. Effect. Filter curve. Flatten. Y más que nada es una curva no tan violenta como antes. Con esto puede funcionar. Voy probando. Yo ahora, por una razón de que por el streaming, eso lo voy a exagerar un poquito. Pero con eso que les mostré estaría bien. Ven, rebajo desde 1000 en adelante. Estoy bajando bastante las frecuencias. Ahí lo digo ok, miren. Pero lo hice solamente en una parte. Entonces ahora van a notar cuando justamente se va de acá y pasa para acá. Miren. Ahí viene. Vieron el cambio es notorio, ¿no? Esto funcionaría. Esto sería algo correctamente resuelto, ¿ven? Diferencien bien lo que es un uso más estético creativo que un uso práctico, funcional. Esto sería un uso práctico funcional. Esto es básicamente para respetar el contrato audiovisual y que lo que se ve sea coherente con lo que se escucha. Y no tener problemas técnicos de falta de credibilidad. La realidad es que el vocoder del Audacity es muy engorroso, es muy complicado. Para el vocoder vamos a ver uno online que es muy lindo, ¿sí? El vocoder básicamente es para hacer voces de robots. Las típicas voces de Daft Punk. Tipo, hola, en este momento. Esas voces bien de ciencia ficción, de cartoon. Tipo, la de los robots de Star Wars y ese tipo de cosas. Bueno, este es un plugin que pueden agregarlo al Audacity, pero no viene con Audacity este. Pero hay uno muy bueno acá que les decía que les puse acá el link. Acá está. Se llama Voicemaker, ¿sí? En realidad acá tienen muchos efectos online. Para procesar la voz mientras hablan o para meter en un archivo. ¿Ven? Yo puedo grabar acá directamente en internet o cargar un archivo. Load Eclipse, ¿sí? Cargo un archivo. Ahí carguen mi voz. Esta es la voz del profesor Fabián, ¿sí? Entonces voy acá donde dice elegir un efecto. Vamos a poner Alien Robot. ¿Sí? Regeneramos. Ven, monstruo gigante. Acá le ponen más grave. Ven, Evil Robot. Bueno, son nombres así como amistosos. Ahí está, ¿sí? Robot. Ahí le pongo regenerar. Y ahí vamos a escuchar el efecto. Y acá veo los parámetros más agudos del robot, más rápida la modulación. Bueno, o sea, esto es una buena herramienta. Hola, esta es la voz del profesor Fabián. ¿Qué es el bar? Bueno, eso sonó muy anime japonés, ¿no? Parecía Dragon Ball eso. Bueno, Download, ¿sí? Cuando lo terminé de procesar, Download. Download y ahí le salvo el archivo y ya me queda. Es muy buena esta página, ¿sí? Voice Changer. De hecho, si van a la página principal, lo tienen más con una interfaz gráfica muy linda. Ven ahí cómo está la interfaz. Ahí, entonces, cargo el audio. Vamos a cargar ahora de Pitch Mode para cambiar un poquito. Y bueno, acá tengo más con gráfica. Ven, teléfono, radio, fantasmas, ¿sí? Es interesante. Es como una especie de free sound, pero de procesamientos. Y también acá tengo para crearlo a mi propio gusto, poniendo yo los parámetros. Pero pongamos alguno de estos acá para probar estas cosas divertidas. Acá hay un anime, ¿ven? O un robot. A ver este robotito de acá. Si, esto es como algo un poco más light, más sencillo. Si, el teléfono. El filtro que les mostré antes, ¿no? ¿Algún otro robot? A ver, este anime, a ver qué es este. Bueno, sí. Y si no, acá van directamente a la interfaz que les mostré antes. Que es mejor que ustedes usen este porque acá tienen los parámetros. O sea, si yo pongo teléfono, van a entender que son filtros. Corte de graves y corte de agudos. Entonces, ahí directamente ya lo procesan, lo salvan. Si ustedes ya vienen usando algún editor, obviamente lo pueden seguir usando, pero este está bien que lo conozcan. También si algún día ustedes van a dar clases, está bueno siempre usar uno que tenga Mac, Windows, gratuito. Y está todo en regla con eso. Les muestro para despedida un clip que se los voy a subir, que está todo lo que vimos hoy en un archivo, ¿sí? Para que vean como un resumen. Hice con un pedacito de Twin Peaks de David Lynch un muestrario de todo lo que vimos hoy. A modo resumen. Veamos esto. Bien, están los cuatro hoy, ¿sí? Es un pedacito de Twin Peaks. Es así oscurito, original. No le cambié el brillo. Primero está la voz original, ¿sí? Del policía que le abra a este señor. Veamos. El vocoder es ese, ¿eh? Ese efecto robótico se llama vocoder. ¿Vieron qué lindo para las voces robóticas? Está bien explicado en el apunte, hoy no va a haber tiempo, pero después pueden leer ahí cómo trabaja. Adrián nos va a decir qué efecto es el que sigue ahora. ¿Qué fue eso? Sería el Rever, profe. Rever, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Qué fue eso? A ver, Juliana. O sea que, ¿cómo se llamaba ese procesador? Te escuché ahí cortado. Claro, un filtro era eso. Sí, sí, un filtro pasa abajo. Y el último lo va a decir, a ver, a ver, a ver. Lourdes. Se cambió el pitch. Muy bien. ¿Cómo se llamaba este tipo de efecto entonces? Afinación, duración o ambos. Está bien. Muy bien, solo la afinación. Muy bien, un pitch shifter. Perfecto. Muy bien, muy bien. O sea, solamente la afinación, pero no cambió la duración. O sea, fue un cambio más moderno. Si fuera analógico hubiera quedado. Change pitch es el que cambia solo esto. Este, el de recién fue change pitch. Change speed cambia las dos cosas. Y change tempo era para cambiar la velocidad sin cambiar la afinación. Bueno, muy bien, muy bien. Tenemos entonces terminado nuestro apunte. Genial. Gracias. 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 Gracias.